Bueno, y comenzamos con una interesante entrevista a este programa que a partir de ahora cambia toda su fisonomía porque vamos a dedicar el resto del tiempo que nos queda a trabajar lo que tiene que ver con la visualización, conmemoración del Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Para eso están con nosotros Eduard Valdés, cirujano-oncólogo. Buenos días, Eduard. Cándida Roque, ginecóloga, que está con nosotros aquí a mi diestra. Está también Lisbeth Balbuena, oncóloga clínica. Buenos días. Y Freddy Álvarez, ginecólogo-oncólogo. Este C engalanado, como ustedes lo ven, vamos a conversar con ellos acerca del día que se conmemora. Bueno, que es mañana 20, pero que como no hace el programa los sábados... 19, perdón. 19, sí, sí. Como no hacemos programa, pues lo hacemos en el día de hoy. Muy bien, vamos, pónganos en contexto cualquiera de ustedes. ¿Cuál es la importancia del día de mañana y por qué se celebra o por qué se conmemora esa fuerza? Cualquiera, no importa. Bien, el 19 de octubre ha sido destinado a conmemorar lo que es el agradecimiento de la lucha contra el cáncer de mama, ya que el cáncer de mama en la mujer es el número uno a nivel mundial y nos está costando muchas mujeres, está costando muchos recursos. Esta lucha fue iniciada desde hace unos años por una empresaria de unos productos que padeció de esta enfermedad y empezó a trabajar esto al igual que su madre. Y en Estados Unidos se empezaron las caminatas, como ya existía un lazo color rojo, entonces ella cogió el color rosa para esto. Y así continuó la lucha hasta que la Organización Mundial de la Salud destinó el 19 de octubre para esto. Pero más que el día de conmemorar, es el día en que se le recuerda a todas las mujeres y a los hombres que los demás 364 días del año hay que chequearse los senos. Ok, Carolina. Doctor, en ese sentido, usted habla de chequearse, de revisarse, de evaluarse. ¿Cuál es la manera adecuada, qué es lo que debemos de hacer, tanto las damas como los caballeros, en ese proceso de prevención a nivel médico? Hasta hace unos años se tenía el contexto de que si una persona se evaluaba, podía prevenir el cáncer. Hoy en día se ha demostrado que eso no es así. Entonces, el toque solamente de los senos no basta. Lo ideal para la detección temprana es hacerse sus chequeos médicos, mamográficos y sonográficos, y sumarle a eso también el toque. Ahora, esto no quiere decir que no le va a dar. Lo que estamos buscando con esto es encontrarlo temprano. Excelente. Sí, es bueno destacar esa parte porque hay teorías y confusiones respecto de la prevención del cáncer. Entonces, bueno, quede claro si el cáncer se puede o no prevenir. Sí, ciertamente me parece un comentario muy interesante. Cuando hablamos de prevención, estamos diciendo que podemos evitar totalmente que algo ocurra. En el cáncer no podemos ciertamente evitar totalmente que te va a pasar. Hay muchos factores que no son modificables. El primero de ellos es ser mujer. Sabemos que el cáncer no solamente le da a las mujeres, sino también a los hombres. Pero si naces mujer, ese es el principal factor de riesgo. Y como hay cosas que no puedo modificar, no puedo hablar de que puedo evitar el cáncer al 100%. Ahora, ¿qué sí puedo hacer? Disminuir factores de riesgo. Disminuir factores de riesgo que es de hábitos que tengo que sí predisponen a cáncer. Y ciertamente nosotros actualmente abanderamos que más que prevenir, lo que buscamos es diagnosticar a tiempo. Porque mientras más pequeño diagnostiquemos esta clase de enfermedad, pues más posibilidades tengo de curar. Y la paciente pueda tener una vida larga y plena después de la enfermedad. ¿Factores de riesgo? Mira, los factores de riesgo, a mí me gusta decir que tenemos dos grandes grupos. Tenemos factores que intrínsecamente yo tengo, que son míos, que nazco con ellos, que no puedo modificar. Y otros que son ya habituales, hábitos, que sí puedo modificar. Entonces, factores propios que no puedo modificar. Ser mujer es un factor de riesgo, porque es más frecuente en mujeres. La edad. A partir de los 60 años incrementa la incidencia de cáncer. Entonces, la edad es algo que no puedo modificar y es un factor de riesgo. El cáncer de mama es un cáncer muy hormonal. Es decir, las mujeres que vieron la regla a muy temprana edad o el periodo se les quita a una edad muy tardía, son mujeres que en su vida van a tener más ciclos menstruales, o sea, más ciclos ovulatorios, van a tener más picos hormonales. Y eso está asociado a una mayor frecuencia de cáncer de mama ya luego. Y hay otros factores que sí dependen como, que son modificables, que sí dependen de mí. Como por ejemplo, la obesidad. La obesidad está asociada no solamente a cáncer de mama, sino a más de 10 tipos de cánceres diferentes. ¿Qué me lleva a obesidad? Falta de ejercicio, el sedentarismo, mala alimentación, fumar, el cigarrillo, los derivados del tabaco, son carcinógenos del grupo 1. Es decir, dan cáncer de muchísimos órganos. Entonces, fumar es un factor de riesgo. El alcohol, o sea, la ingesta de alcohol. Y esas son cosas que sí puedo modificar. Doctor, en un momento yo me he hecho la pregunta y siento y percibo por comentarios que hoy día cualquier rasgo que tenga en un ocultamiento o una revisión lo mandan a tratar como cáncer. Yo pienso que no. Cualquier rasgo lo mandan a tratar como cáncer, porque primero son ellos los encargados de tratar el cáncer, los oncólogos clínicos, y para tratamiento se necesita una biopsia, un diagnóstico histopatológico, además de los demás estudios clínicos que se le hacen para poder tratar el cáncer de mama. Hay algo muy importante que hay que captar. En la parte ginecológica, o sea, los médicos ginecólogos, ginecólogos como la doctora, ginecólogos-oncólogos, somos quizás los que cargamos con gran responsabilidad en cuanto a la detección temprana del cáncer de mama, porque somos los que recibimos las mujeres sanas en nuestra consulta. Entonces es muy importante que los médicos ginecólogos en sentido general y las mismas mujeres exijan el chequeo de las mamas, porque muchas veces, quizás por la rapidez o porque se nos olvida, porque no estamos bien empapados del asunto, obviamos un buen examen y quizás mandar a hacer los estudios que se merecen en el momento para poder hacer un diagnóstico temprano. Creo, Freddy, que ahí es que está el punto fundamental, es en el chequeo. Yo en ocasiones he criticado a médicos, y he dicho médicos de mi pueblo, porque cuando uno ha visitado a otros médicos que tienen una inclinación hacia la evaluación total y duran contigo, y no es de que, ah, no, está bien, mira, vete haciéndolo, no vemos esta fecha, cuando tú me tragas los resultados. No, no, te evalúan evaluado y toman su tiempo y te indican lo que deben indicar. Yo creo que tú has dado en el clavo que es que el médico tiene que comprometerse a decirle a su paciente, mira, como eres mujer, evaluarla de los pies a la cabeza en la parte que tiene que ver con tu profesión. Bien, vamos a escuchar a la doctora Roque. Sí, exactamente, como dice el doctor, nosotros como ginecólogos, ginecólogos generales, porque está también ginecólogo, oncólogo, pero básicamente nosotros los ginecólogos, como dice el doctor, somos como la puerta de entrada, porque nosotros somos los encargados de confirmar que esa paciente tenga o no un hallazgo en el cual luego es referido ya sea al ginecólogo, oncólogo o al cirujano-oncólogo para determinar cuál es la conducta a seguir, porque de nosotros no depende la conducta. Nosotros somos el puente, nosotros somos quienes captamos esa paciente. Y como dice el doctor, el examen de mamá no es suficiente. Entonces, existen los medios diagnósticos que nosotros somos los encargados de hacer para luego referir a ginecología oncológica o a cirugía oncológica. Hay una cosa, mucha gente entiende que la detección del cáncer es sinónimo de muerte. ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Sí, la verdad es que hay una cultura de que tengo cáncer, me voy a morir. Y ya actualmente tenemos el manejo del cáncer ha evolucionado totalmente. Podemos decir que hay vida después del cáncer, que una mujer diagnosticada tempranamente y que reciba un tratamiento oportuno puede continuar su vida normal, puede reintegrarse al trabajo, puede reintegrarse a sus hobbies o las cosas que hace. Anteriormente también no teníamos la cultura de las examinaciones, de los chequeos tempranos. La gente desconocía mucho y cuando una mujer se detectaba una masa, usualmente ¿qué hacía? Se escondía. Muchas pacientes fallecían en sus casas a veces sin acceso a medios diagnósticos, sin acceso a tratamientos y eso ha cambiado mucho. El objetivo de estas campañas es eso, que las mujeres conozcan que esto es una realidad. Una realidad que le puede tocar a cualquier mujer y que necesitan chequearse. Entonces, hacer esa conciencia y saber que hay tratamientos, que la medicina está muy evolucionada y que las mujeres viven y viven bien después de los tratamientos. Mira, creo que sí, doctora, porque requerimos concientizar y que no lo veamos con miedo, sino que haya la confianza en este cuerpo médico y en el oncológico, que es el que hace el esfuerzo. Y no lo visibilicemos solo para la fecha. Es lo que me trae a mí a una cosa, Carolina. Desde el patronato encontramos lo necesario y las manos de obra necesarias para entonces llevar a cabo la función de restaurar o de salvar vidas. Sí, muy importante. Hace 20 años, en el nordeste teníamos un solo mamógrafo nada más. Después llegó un segundo mamógrafo en el 2004 cuando llegó el oncológico. Pero ya en el nordeste aquí tenemos como 14 mamógrafos. Ya teníamos antes quizás 5 sonógrafos. Ya tenemos como 60 sonógrafos o más que nos sirven para hacer el diagnóstico temprano. Tenemos tomografía, tenemos resonancia, tenemos todo. Además, hace 20 años aquí solamente había un solo oncólogo clínico. Ya hoy son muchos oncólogos clínicos, ya son muchos ginecólogos oncólogos y hay varios cirujanos oncólogos. O sea, tenemos una población que tiene cómoda respuesta. Y el hospital oncológico tiene todo lo necesario para dar respuesta a la prevención. Y está todavía en fase de crecimiento. El proceso no se detiene. Y cuando no tiene la forma como da el tratamiento, sí busca y encamina al paciente para que se le dé el tratamiento adecuado. O sea, que pienso que es un excelente lugar para que la población del nordeste pueda acudir en busca de prevención. No solo del cáncer de las mamas, sino del cáncer de cualquier órgano de la economía. Pienso que se creó con la idea de que era un centro regional. No, es un centro nacional porque recibimos pacientes de toda la región del país y a veces vienen pacientes de afuera que por razones de comodidad o de facilidad o accesibilidad al tratamiento acuden a nosotros. O sea, yo pienso que sí, que en estos momentos estamos en las condiciones de servirle a toda la población. Es muy bueno escuchar. Para recibir el tratamiento de cualquier cáncer y cuando no tenemos las opciones porque estamos en desarrollo, se busca la forma y los contactos, cómo resolverle, fuera de la ciudad. Cómo no, gracias. La doctora va a referir algo para hacer una preguntita. Sí, y quiero, a continuación del doctor, quiero destacar por parte del patronato su compromiso con llegar a la población vulnerable donde muchas veces no llega la información porque de nada vale crecer quizás en personal, en indumentaria, si la información no llega y se nos da un compromiso de todo el equipo de captar a esas pacientes de zonas vulnerables que muchas veces no saben y no acuden a asistencia médica. Creo que el doctor, pero la pregunta es para todos quienes desean responder, habló de identificar que tenemos una condición de salud. Es lo primero. Detectamos que tenemos cáncer. Entonces, hemos observado casos de gente que hace sus chequeos constantes anuales y que en un determinado momento se identifica que tiene la condición, pero aún así es letal. En ese sentido, sería importante escuchar la orientación. Mira, como dije al principio, de ahí viene la temática de que tocarse no es suficiente. Muchas veces los tumores se van organizando que no son visibles ni siquiera por imágenes. Gracias a Dios, hoy en día están llegando nuevos estudios que nos están ayudando a diagnosticar mejor, pero esos pequeños tumores van a estar ahí. Esos tumores que crecen rápido son muchísimo más agresivos que los que crecen lento. De ahí la repercusión. Y otro detalle es que algunos vienen de fábrica, como dicen. O sea, son personas que nacen con una mutación genética que les favorece a que se desarrolle mucho más rápido y mucho más agresivo. Esto es como una bomba de tierra que estaba ahí hasta que alguien la pisó, hasta que un fenómeno ocurrió y se destapó, explotó. Por eso ocurre esta situación. ¿Cómo va la ciencia a nivel del combate del cáncer? Leí en una ocasión en la revista Nature que habían algunos avances con relación a utilizar nanotecnología para destruir las células cancerígenas. ¿Cómo va eso? ¿Tienen ustedes algún tipo de información? Bueno, cualquiera puede responder. Sí. El avance más importante, y yo siempre lo digo, que tenemos en cáncer de mama es saber que no es una sola enfermedad. No es el cáncer de mama, son los cánceres de mama. Porque anteriormente se trataba a todas las pacientes igual, con los mismos medicamentos y con las mismas estrategias. Ahora sabemos que son diferentes tipos moleculares y que cada uno lleva un abordaje diferente. Y para cada uno de esos tipos hay tecnología, hay medicamentos ya novedosos, terapias dirigidas para mutaciones específicas, para receptores específicos. ¿Y qué hace eso? O sea, en español, ¿en qué se traduce eso? En que podemos tratar a las pacientes, tener más tasas de curación, curar más pacientes, y que la paciente tenga menos efectos secundarios con los tratamientos. Y así va la ciencia, y así van estos nuevos medicamentos, que ojalá como país sigamos creciendo y teniendo más acceso. Candida, ¿qué cosa puede disparar la alarma con el tema del cáncer de mama? Bueno, lo primero es que ya vamos a hacer énfasis en eso, es el chequeo de rutina, que es lo que a mí me compete como ginecóloga, enfatizar en el chequeo de rutina anual. Hacerle el chequeo desde su origen, desde que la visita. Exactamente, desde la visita. Vamos a hacer esto, para usted tener un historial, ya en 20 años, ¿usted va a tener una idea? Porque como dijo el doctor, anteriormente uno enfatizaba en el examen físico, en la evaluación de la mama, en la palpación. No es que no sea importante, pero muchas veces no se puede detectar. Entonces, el cáncer es detección temprana. La cura para el cáncer, detección temprana. Nosotros como ginecólogos somos encargados de detectar. Entonces, esa es la alarma. Acudir a tu chequeo de rutina, hacerte tus exámenes completos, no solo un examen de la mama. Nosotros allá en el patronato nos encargamos como ginecólogos de mandar a hacer un screening completo de examen para luego, dependiendo de los resultados, entonces derivar a la consulta correspondiente. Porque nada más no es ginecología oncológica. Hay más especialidades que puedan también llevarnos a... Hay algo que me llama al momento de toda esta conversación. Ya hemos tratado desde la primera cita con el ginecólogo, la mujer. Y donde el compromiso está de evaluarla, no solamente en evaluarla físicamente, sino más profundo y conocer la paciente. Bien, uno pagaría con gusto la diferencia. Y que no es solo, como yo les dije, no es solo cáncer de mama. Por ejemplo, nosotros como ginecólogos, en el chequeo de rutina completo, completo, incluimos también la toma, por ejemplo, de Papa Nicolau. Aparte de realizar exámenes para medio diagnóstico, también existe lo que es la detección precoz para el cáncer de cérvico uterino. Entonces, la toma de Papa Nicolau, todo eso incluye el chequeo de rutina anual en la paciente. Pues mire, hablando de publicidad, creo que en la medida que la población nos vamos enterando y vamos socializando estos temas, le vamos a ir perdiendo el miedo. Pero al momento que ya he diagnosticado, hay un aspecto que a mí me llama la atención, cómo se aborda la conciencia de ese paciente al momento que recibe, que yo sé que no lo hace el ginecólogo, debe ser un psicólogo o un especialista de la mente, porque cualquiera se pone loco. Por ejemplo, en el caso de nosotros... Y la familia. Exacto. Nosotros hacemos chequeo de rutina. Y cabe destacar porque las pacientes tienen que saber de que perder el miedo de chequeo de rutina. Nosotros vemos, por ejemplo, un total de 18 pacientes. No vemos pacientes de cáncer. Nosotros como ginecólogos. Vemos pacientes para... Exactamente, para chequeo general, allá mismo. Entonces, luego de que tú tienes ya un diagnóstico, ahí entra ya un equipo multidisciplinario. Eso no es solo el ginecólogo. Ya eso va a cada especialidad correspondiente, incluyendo psicología, porque debe haber un apoyo. Tenemos una pregunta que nos hacen a través del Guas. Adelante, Carolina. Carolina, pregúntale a uno de los doctores si tener un fibroadenoma en la mama es un riesgo de padecer cáncer. Abierta. El fibroadenoma es un tumor benigno de la mama. No tiene ese gran riesgo. Hay unos variantes, unas variantes, pero son muy escasas. Todo va a depender del tipo de fibroadenoma, pero más del 90% de los fibroadenomas son tumores benignos. Otra preguntita. Vamos a ver. Por favor, preguntar si se reciben todos los seguros en el oncológico más adelante. Sí, tomamos todos los seguros, incluyendo cenaza subsidiado, que es como los pacientes conocen, el seguro del gobierno. Exactamente, incluyendo cenaza subsidiado. Una pregunta, ¿y cuál es la diferencia? No, escúchame, no hay más. Bueno, era en el mismo sentido, y perdón, Yerjan, ya como dama, que a veces escuchamos una preocupación muy elevada de las damas cuando tienen quistes, fibroma. ¿Cuáles son los que tienen mayor nivel de riesgo a ser malignos o cancerígenos? Lo interesante es que una mujer se palpe una pelota no quiere decir que es cáncer, porque más del 70% de las bolas que las mujeres se palpan no es cáncer. Son tumores benignos. ¿Más del qué? Más del 70%. Entonces, lo ideal es acudir... Eso da un aliento, porque yo he escuchado, uno escucha, ay, que fulana tiene una bolita en un seno. Debe de chiquearse. Sí, pero se mueven locos. Lo ideal es acudir para definir lo que es, porque mucha gente empieza, no, que te tome la melaza, que te tome la vitamina E, que te tome esto, que te deba aquello. Y ahí, como decían ahorita, le postergan el diagnóstico y no se supo nunca lo que era. Carolina, para completar la pregunta de Valdé del fibroadenoma, el simple hecho de ser mujer tiene riesgo de cáncer de mama. Antes se hablaba de un 10%, y hoy día, hoy día se habla hasta de un, o sea, 100 de cada 13, un 13% de cada mujer tiene riesgo de padecer cáncer de mama. O sea, que el fibroadenoma no es una entidad de riesgo, pero te ponen el camino, hay que vigilar. Adelante. El patronato, o más bien el instituto, ¿cuál es la diferencia de un centro común? Es decir, yo voy a chequearme, ¿cuál es la diferencia que yo pagaría en este centro respecto de otro? ¿Cuál es el beneficio que recibe la población a través del patronato? Porque aquí ellas que van a... Ah, que están aquí los representantes ya del patronato. De manera directa. Ah, bueno. Otra preguntita. Sobrecedemos la pregunta para cuando vengan ellas. Bien, no, bueno, este, algún mensaje al final, alguno de ustedes quiere darnos un mensaje a la gente que nos está viendo, sobre todo a las damas. Mira, yo pienso que además de todo lo que hemos dicho, necesitamos de que las pacientes vayan, que son las que no van. O sea, están informadas. ¿Hay un problema con eso? Que las mujeres no acuden a... Es que hay un miedo a recibir la información. No, pero a la consulta normal, donde se puede detectar, y aquellas que tienen riesgo con mucho más razón, los que tienen factor hereditario, que tienen una amiga, un primo, su mamá, tienen mayor riesgo de cáncer de las mamas. Nos ha pasado en ocasiones que, trabajando el tema de la obesidad, hay gente que nos dice, es mejor no saberlo. ¿Cómo va a ser? Es mejor no saberlo, porque no es después el estrés. Ese es un mensaje. Pero pueden ir a la consulta de cualquier centro de salud. Claro. En cualquier centro. Acudir al centro, acudir a su médico, a su chequeo, ginecológico. Incluso los cardiólogos, hoy día, descubren mucho cáncer de mama. Claro. Y los hombres, los cardiólogos, ¿qué hacen el electro? ¿En un orden así, para un minutito a cada uno? Doctor. La otra parte de los mensajes, no tengan miedo de enfrentar una enfermedad. La forma de mejor vencer la enfermedad es ir con buena cara. Porque cuando usted entra con miedo y cohibe muchas veces los familiares a esos pacientes de las informaciones, el resultado es peor. Nuestra ley exige que cada paciente es dueño de su cuerpo y es quien decide qué se hace y qué no se hace. Por lo tanto, permítale a cada paciente que decida por él. Bien, doctora. Recuerden, o sea, toda la población que no hablar de cáncer o no querer saber no lo hace menos real. Así que mujer dominicana, tóquese, porque es importante, pero después de los 40 años, todos los años, es mandatorio que se haga una mamografía. Sí, exacto. Bueno, yo me voy por mi parte ginecológica de mi chequeo de rutina, disminuir los factores predisponentes, porque como bien sabemos, no es un asunto que se pueda prevenir, pero sí podemos disminuirlo con los factores externos predisponentes, chequeo de rutina y acudir a consulta anual, a un chequeo sin tener ninguna enfermedad. Simplemente por el hecho de ser mujer, requiere yo acudir a consulta anual. Bien, gracias a Edward Valdés, cirujano oncólogo, Candida Roque, ginecóloga, Lisbeth Balbuena, oncóloga clínica, Freddy Álvarez, ginecólogo oncólogo, por haber estado con nosotros en esta primera parte de nuestro programa, en el día de hoy. Gracias. Gracias.